¿Qué es el foro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones? ¿Qué es el foro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones? ¿Qué es el foro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones? El foro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones? ¿Qué es el foro de la Unión Internacional? ¿Qué es el foro de la Unión Internacional? ¿Qué es el foro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones? Hay aporte en línea con los móviles, con las tablets, con los celulares, con las computadoras personales, los laptops, pero lo más importante es la posibilidad de interactuar con líderes como la primera dama de Nigeria, con líderes como el secretario general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, con líderes como un sheik de la familia real de Qatar, que además es presidente de OREDU, que es el operador principal en Qatar. Así que el objetivo es precisamente aprender de quienes son los que realmente hacen posible la innovación y el desarrollo de emprendedurismos en el uso intensivo de las tecnologías digitales, que son los jóvenes. Y en eso estamos. Hay varios ministros, viceministros de otros países y la inversión de la importancia es que aquí lo importante son los jóvenes y las ideas. Yo he escuchado unas ideas buenísimas. Ahorita también arrancó la jacatón. Hay una jacatón de 24 horas que el desarrollo es para aplicaciones con temas libres. El único requisito es desarrollar una aplicación que solucione un problema, un problema social. Y entonces allí vamos a ver resultados muy interesantes. Mañana a mí me tocó estar en el comité de evaluación, el jurado de esta jacatón. De las ideas te podría hablar muchísimo, de muchas ideas innovadoras. Sin embargo, hay algunas que también tendrán que desarrollarse en la jacatón, entonces prefiero todavía no comentarlas, porque sería como adelantar un poco el resultado final de lo que se va a materializar en proyectos concretos. Muchísimas gracias a don Roland Espenosa, viceministro de Comunicación en Costa Rica.